Hola a todos, soy yo en PJC y esto es Hollow Knight Y llegamos a esta zona, la cual no recuerdo, no sé cómo no me puedo acordar Pero amigo, vale, sí, y conseguimos un nuevo ataque, no me acordaba, tío Vale, ahora la pregunta es, ¿por dónde vamos ahora? Porque esto a mí no me mola Y por ahí no se puede ir, así que tú me dirás Vale, un momentito que no escucho nada Ahora No, me he liado yo solo, me he liado yo solo Muy bien, Pablo Venga, va Hacer esto, ok Uy Vale, ahí tenemos otro juego de esos, tío Tanta gente muere, o sea, tan complicado Creen que es el juego para que la gente muera un montón a veces y quieran recuperar el alma o algo Porque a mí me ha ocurrido eso, pues ¿cuántas veces? ¿Dos? Como mucho, ¿no? Vale, o sea, que aquí no hay nada Esto ¿Sabéis lo que significa, no? ¿Sabéis lo que significa que aquí no haya nada? Que vamos a tener que dar Que realizar toda la vuelta luego A no ser que por aquí arriba, claro, esté Es que soy tonto Aquí está el atajo, amigo Que soy tonto Si antes lo habíamos abierto en el capítulo anterior, lo abrimos ¿Aquí hay algo? Vale, pues Hecho Ya sabemos que aquí Aquí no hay nada Ahora tenemos que ir aquí abajo Para ello Lo suyo Sería Sí Sería poner Esto aquí Ahí está Y Y Y Y Y Y irnos Por A ver, a ver, a ver Que me estoy liando Irnos Tiene que ser por aquí Por aquí abajo, digo No Esto ya lo leímos en su día Y todo el rollo Pero Tendrá que ser por aquí arriba O sea Ahí Por aquí Sí Vale Y podemos continuar Por aquí Vale Y ahí hay un señor Sello de Sello de Sello de Sello de Perfecto Cojones El puto susto De mierda Que me Da la cosa esa Tío Siempre Siempre Es que no falla Vale Por aquí no hay que ir Hay que ir por abajo Sí Hay que ir por aquí abajo Tranquilamente Uy Otra vez Pesado Tío Me asusto En cada vez que lo escucho De verdad Vale Y por aquí ya Se podrá bajar Lo sabía Lo sabía Vale Por aquí abajo Creo que es Sí Y por aquí Que es lo que había Santuario de Piedra Vamos a ir un momento Al santuario de Piedra Que creo Que eso Me lo No Para qué Para qué Vamos a ir Creo que es Tontería Realmente Yo diría Que es Tontería Vale Y ahora Hay que ir A la izquierda Pero aquí Me parece Que estaba El banco Así que Venga Ahí está Un buen banco Un buen banco Vale Es que me estoy Liando Con algunas cosas Yo solito O sea Hay que seguir Bajando Vale Punto Pero me parece Que por aquí No vamos a poder ir Me da a mí La sensación De que no se puede ir Bueno Todavía Queda Bastante Recuerdo Haber Estado Aquí Hace Ya 10 Capítulos O por ahí Pero lo recuerdo Vale Y aquí Tenemos que irnos Hacia la izquierda A tope Pero es que Tiene pinta De que no Hay nada Pero hombre Algo tiene que haber Algo tiene que haber Mira Por aquí Antes No Buenísima Por aquí Antes Si podíamos Por aquí Ya fui yo En su día Y pillamos Lo que había aquí Que no recuerdo Que es lo que era Y a lo mejor Esto es un atajo Y no he ido Por el atajo Porque soy así De crack Pues me cago En todo Tío No sé Cómo llegar Hasta allí Cómo con chiles Llego yo Hasta ahí Es que Me voy a poner Un momentito El aire Cómo se llega Desde allí Ah amigo Desde aquí abajo Seguramente Pero desde ahí abajo No podemos ir Vale Bueno Pues ya sabemos Que aquí Es una zona Que no se puede ir Prohibida Sí señor Sí 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 señor Muy bien Pues ya lo sabemos Es una putada Que hayamos Tenido que ir Pero es que Si no me acordaba No me acordaba Así que bueno Un pequeño paseo Que nos hemos dado Y ya está Ahora nos tenemos Que ir hacia arriba A por el Sí A por el ciervo Y todo el rollo Vale Sí Por aquí también Se puede Estaba yo pensando Por aquí se puede ir O no Y sí Sí que se puede Muy bien Y ya hemos llegado O sea Así rapiduti Gente Rapiduti Vale Ahora la pregunta es ¿Hacia dónde vamos? Pues se nos quedan Ya pocos sitios ¿No? O sea Que voy a tener que empezar A mirar una guía O algo Había Había una Puerta Que no podíamos ir Hace cuatro Cinco capítulos No me acuerdo bien Pero bueno La pregunta es ¿Hacia dónde vamos? Canales reales Lo que pasa es que No recuerdo Dónde era la puerta Esa Creo que Ciudad de lágrimas Puede ser Bueno Tenemos un sitio Al que ir Que es Cumbre de cristal Si no me equivoco Así que Ahí me interesaría Ir ¿Para qué? No aquí Al coliseo de los insensatos Ahí me interesa a mí Ir Para ello tenemos aquí Un de esto Vale Pues estación del rey Y aparte Más marcadores Que haya por aquí Para terminar Con todos Tiene que haber algún marcador Porque Uno Debería haber Uno mínimo Uno mínimo Aquí está Aquí hay uno Aquí hay uno Vale Podemos ir aquí Para luego Ir para acá Si no me equivoco Y aquí no sé lo que hay Esto No sé si es un comerciante No tengo ni idea Es que debería por colocar Igual luego Si voy a boca sucia Lo que sea Me compro Me compro más talismanes De estos brillantes Para saber las tiendas De estas potentes Porque si no La voy a pasar Canutas Así que lo primero Sí Mira lo primero Va a ser Ir ya directamente Hacia Boca sucia Tal cual Vamos a ver Que es lo que hay Por ahí ¿No? En primer lugar A ver Que se puede comprar Y tal Aunque no tenemos dinero Pero bueno También podemos irnos Luego a A vender cosas O lo que sea Lo que sea Vale Vamos a ir primero Aquí Marcador brillante Mira son 210 Pero me da igual Lo voy a pillar Como me imaginaba No hay nada Y luego Por la izquierda Me parece que también Se puede ir Por la parte de la izquierda Que había alguna zona LOL Descender Como que descender Y esto Espérate Espérate Vamos a subir Vamos a curarnos No vaya así Que muramos O algo ¿Te imaginas? Que no molaría eso Descender Ojalá pueda Vendernos más cosas Que yo las compro Así que otro Se sumará a nuestro grupo Tengo un presente Para ti guerrero Como comerciante Debo admitir Que dártelo gratis Es muy difícil Pero como gran sabio De los aguijones Debo reconocer Tus habilidades Has dominado Las artes De mis pupilos Restantes La tradición Decreta Que tú también Debes portar El símbolo Llévalo con orgullo Maestro de aguijón Debes ser el último En recibir Tal distinción Gloria del maestro De aguijones Vale, pero eso me hace más fuerte Yo creo que no ¿No? O es un O es un amuleto Es un amuleto Amigo Contiene Coste 1 Contiene la pasión Las habilidades Y los remordimientos De un maestro de aguijones Aumenta el dominio De las artes De aguijón Del portador Lo que te permite Concentrar su poder Más rápido Y desatar las artes Antes Amigo mío Mira, ahora tengo Vale Tengo un pequeño sitio Y no sé Donde lo he conseguido Bueno Pues mira Que chulo Y tío Esto no me lo esperaba La verdad Me esperaba Lo típico De Ah no Ya Ya has pillado Todo De mi tienda Ya no hay nada Para ti Vale Pues Por aquí A la izquierda Hay otra zona Interesante A la que ir Supongo Donde no tenemos Mapa Y habría que ir Así que Antes de irme A la zona De lucha Creo que podría ser Interesante Ese sitio ¿No? Y por otra parte Aquí Se nos ha puesto Una muesca más ¿No? Si no me equivoco Vamos a colocar Esto por ejemplo Vale Mola Muy bien Pablo Estupendo Vale Pues vamos a irnos Entonces Todo por orden Amigos Vamos a irnos En primer lugar A esta zona Ahora era más Complicada Es verdad Bueno Vamos a irnos Aquí Con el Compi Buena Bien el salto Ahí Pablo Muy buen Muy buen salto Si señor A ver Cuanto menos Vale Algo más Y algo más Ya está ¿No? Creo que ya está Ah pues mira Que bien Y yo Estás que lo gordas En 715 Me ha dado Y ojito Porque A un sello De Hollow Knight De mierda Bueno 715 Me ha dado 450 Que cuesta eso Para venderlo Por lo cual No está Nada mal Vale Vale Ahora Otra zona Que me gustaría Ir Espérate Que me molestan Estos tíos Otra zona Que me gustaría Ir Sería Las minas Hay una zona Aquí Que era De minas Pero no recuerdo Ahora mismo Nada Vale Vale Pues Vamos a irnos En ciervo Sin ningún problema O sea Sin ningún problemita Nos vamos Nosotros En ciervillo Porque Había unas Lo diré Había unas Zonas Que se podrían Que se podían Romper Y no la podíamos Romper No sé si os acordáis En una zona Minera Creo que es Aquí Cruces olvidados Quizás No estoy seguro Pero creo que es ahí Creo Tampoco estoy seguro De que sea aquí Si me parece Que es por aquí Tendríamos que irnos A la derecha Vale Bien Ah Buenísima Esa Pablo No No me percaté Escucho una especie De ruido Extraño No Que eres Tontito Vale A este fue Al que nos cargamos ¿Os acordáis? Claro Y en la otra O sea En la pelea Esa que dije yo Que las bolas Esas Eran como seis Tíos De esos O sea que Ojito Ojito Y por aquí Tenían que estar Las malditas minas Tronco Creo que un poquito Más Arriba Si Creo que un poquito Más arriba Estaban las minas O algo Y allí hay algo También Voy a seguir Yendo para arriba Tenemos que encontrar Esa zona de minas Que había por aquí No Otro pesado De esos No Joder Aquí puede ser Por aquí No No Por aquí No es O sea Aquí están las minas También Pero no son Esas minas Las que yo digo Más que nada Porque esto Lo tenemos visto Son otras minas Que tienen que estar En otra parte Joder Que además Que además Había como una especie De tren Igual están Al lado Del tren Y luego Bajamos Pero primero Voy a verlas Por arriba A ver si están Y si no están Pues bajamos De nuevo Y ya está Pero no sé Me parece que era Por aquí Tío Aquí es Conchile Aquí es Esta es la zona Amigos Vamos a ver Si ahora Han cambiado algo O no han cambiado nada Que igual Había un niño aquí Cantando ¿Os acordáis? Este era No Hijo de puta Lo he visto Que me ha pegado ¿No? Lo siento Ha sido tú El que me ha pegado Y no puedo ir Por aquí Qué lástima Ha sido tú El que has empezado Amigos Y aquí Arribita Aquí no había nada ¿No? Bueno, sí Mira, había esto Por aquí no había nada Perfecto Y por aquí Estaba lo importante Que era Este suelecito Que uno decía Uy ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Primero antes de nada Voy a ver Dónde estaba El marcador nuestro Que estaba ahí Y no me convence Del todo Vamos a poner Un marcador Aquí Y ahora Bueno Genial Aquí llegamos nosotros Por eso lo teníamos visto Porque habíamos llegado Y huevo podrido Y ya está Yo lloro Los huevos podridos Flipo un montón Y al final Le compramos Y demás Vale Pues ya no habría más Nada Ahí arriba habría algo Creo Amigos míos Vale Ya que estamos Vamos a ir a esa zona Que igual podemos ir ahora Zona de la derecha ¿No? Espérate Casi no me aclaro A ver Tenemos que irnos Directamente a la derecha Subir E izquierda Cuanto podamos O sea Derecha Ahí está Vale Y subimos Esto ya lo Conocemos también E izquierda Cuanto podamos Aquí estaban Un niño De los dos Y perfectito Echia Vale Y ahora Vale Y ahora Seguimos subiendo Es que esto Estaba alto Por aquí Tuvimos alguna complicación Que otra Pero vamos Nada del otro mundo Que yo recuerde Buenísima Y aquí ahora Ya se puede ir A la izquierda Que por esta zona Como veis No hemos Ido Aquí si fuimos ¿No? Vale Justito Justito Venga Venga ya Venga ya Que está No Vale Es en ese momento La pregunta es Para ¿A dónde A dónde Quiero llegar ¿No? ¿Hacia dónde Quiero llegar Yo? Pues aquí Quiero llegar Yo Vale Eso será Un atajo Eso es Un atajo Seguro Un atajo Un atajo Un atajo qué bonito no esto pero qué cojones no un nuevo poder o algo con 7 concentración profunda tú esto es formado ojito porque es un pelín mejor que éste en este nos costó 800 formado naturalmente dentro de un cristal durante mucho tiempo atrae alma del aire que nos rodea el portador tardará más en concentrar más pero su efecto de curación se duplicará es laos no sea es la leche este después de curar más rápido y este te cura normal y corriente pero 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 te curas el doble sí señor mola 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 mogollón mola 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 mogollón vale pues ahora que ahora tenemos que encontrar a un ciervo por aquí están a tomar por pulso un poquito pero bueno mira no viene bien porque ella a la derecha tenemos otra zona que y última zona imagino porque por arriba igual bueno vamos a ir primero por aquí y tú me dirás vale por aquí arriba vale me da igual no no y yo no mejor aquí a la izquierda que es lo que hay a ver bueno a la izquierda nos da igual no porque supuestamente lo tenemos todo y además es lo de boca sucia y tal vale perfecto o sea que podemos llegar perfectamente rápido a boca sucia pero mi objetivo es ir a la derecha realmente y ahora mismo mi objetivo es ir hacia arriba vale y por aquí hay algún problema o algo porque no lo recuerdo no 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 lo recuerdo vale por aquí arriba se puede ir antes no podíamos llegar esta era una de las zonas que me acordaba yo pero no sabía donde estaba claro ah de puta madre bueno menos mal que hemos guardado ¿no? hey ah no contra este que hemos luchado no no imposible es que me ha recordado antes ah es que va muy rápido otra vez tío que rápido es esto en serio me ha matado quería que no me ha matado quería que me curaba antes vale vamos a probar nuevos talismán esto no hace falta y esto no se yo desde más lejos esto sí que me interesa esto me da igual y esto cuánto cuesta cuesta cuatro tío esto me curaba el doble vamos a ver qué tal aunque este tío es más de irle a disparar ¿no? que otra cosa pero bueno mierda joder coño que me lo pongo yo solito lo bueno es que me cura dos veces tú venga ya no me cura vale y si junto ostras chaval y si junto un momentito un momentito un momentito y si junto dos ostras chaval si quito este quito este pongo ay no tengo por poquito tronco siempre por poquito colega porque esto es tres bueno puedo poner este yo que sé vamos a probar así a ver qué a ver qué pasa ¿no? pero me va a costar la misma vida pillar muy bien no hombre no no hombre no ah que el nota me quita doble ¿no? no 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 joder que asqueroso el tarismáncito este de los cojones ay bueno a ver cómo lo hacemos este es complicado para mi gusto es mucho más complicado que la chica pero por qué te vas no tío es que eso es injusto vale buenísima Pablo voy a haber curado ahí no tonto eres tonto no hombre otra vez me salta tío no hoy había tenido toda la luz bien otra vez no joder que no me fijaba en el he desaltado dos veces tío por qué me estafas joder joder gracias digo tío cuánto dura ¿no? oh qué regalito más rico pero creo que sí una vida más ocho oh yeah sí señor un regalito muy rico la verdad madre mía el poseído este ¿no? qué enfermito estaba ¿no? bueno a la tercera ¿no? lo hemos conseguido la tercera ha sido o a la cuarta no lo sé pero pero mira toqué bien ¿no? estupendo muy bien era muy fácil en el principio o sea al principio parecía que era complicado pero si estabas muy cerca de él o sea era facilísimo pero bueno estamos ¿dónde estamos? ah espérate me encanta eso estamos justamente ¿cuál era tío? devora almas este estaba muy bien voy a quitar yo que sé voy a quitar o con este mismo voy a poner este total muy bien ahora 24 minutillos vale podemos irnos por la izquierda o por la derecha vamos a irnos por la derecha ¿no? vale por aquí amigo mío ajá sí señor aquí está ay que no lo he visto tú venga hombre ah buenísima vale vale perfecto ahora sí madre mía que manquedad ¿eh? en serio que porquería ¿no? vale pues éxito otro huevo podrido tengo un huevo literal uno no tengo muchos huevos literales y a ver por aquí en la zona que no conocemos la pregunta es que no conocemos ¿por qué no conocemos? no no conocemos porque por aquí no se puede ir pero me da a mí la sensación de que ya fuimos sí esto me da como sensación que había algo aquí había un señor y bueno ahí ya supongo que sí que fuimos y tal vale pues a ver si por el otro lado podemos ir por la derecha que igual no fuimos por ahí por aquí no podíamos ir porque no llegábamos creo por muy poquito creo y este chaval ah supendo madre mía están están ahora con láseres y todo sí definitivamente aquí no que lo sabía colega que le da a saltar amigo a cagar le había dado a saltar pero bueno muy bien vale tiene su truquillo pero ya está o sea tampoco son para nada complicados que asquerosillo eres amiguito vale vale estamos viendo ahora mismo muchas zonas imagino ah muchas zonas tampoco muchas pero unas cuantas no no muy buena tomar por culo vale y por aquí tenemos otra cosita que cosita es amigo si te doy ah ya no me disparo o sea no tiene que volver a recalibrar o algo no tengo ni nada que ha pasado ahí nuevos enemigos también vale igual deberíamos ir hacia abajo ¿no? y terminar de ver esa zona completamente creo yo yo diría ¿no? a ver a ver a ver 39 minutillos vale y por aquí hay otra zona inferior hijo de puta venga venga troco pues mira tú que bien mira tú que bien papá tiene que estar vamos flipándolo ah muy bien increíble vale perfecto creía que se complicaba o algo pero pero no hay no hay no hay no hay vale voy a volver pero que hace es que le da a saltar vale porque creía que había algo ahí pero no no hay nada hasta luego y muy bien muy bien pues ahora solamente faltaría lol no ay señor que mal le di vale pues puedo ir por aquí a ver si puedo saltar lo máximo ahí está y ahora ya así que si tranquilamente por aquí pim pam y pim pam muy bien genial si señor puf que calufa que calufa hace aquí vamos a guardar bueno ya he guardado vale genial pero tío vale vamos a curarnos que podemos así que buenisima 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 Los enemigos, a ver, son facilillos O sea, tampoco es que Uno diga Uy, que complicado No sé qué Tampoco, ya los conocemos Al principio sí que me suponen Un poquito de reto Pero realmente no No es para tanto Muy bien Otra, joder, ¿dónde cojones estoy, colega? Es la gran pregunta ¿Qué me hago? Es la gran pregunta ¿Qué me hago? Vale, he tenido ahí unos problemillas, eh Ay, pero nada grave Creo que puedo ir desde aquí perfectamente Buenísima De todas formas Debería haber un banquito por aquí cerca ya, ¿no? Me la he jugado un poco, eh Porque no estaba seguro Si ahí estaba bien o no, eh Bueno, ¿y esto qué es? Una maldita aldea Fijaos dónde estoy en el mapa, eh Estoy ahí arriba a la derecha, eh Voy a poner aquí algo por si acaso No vaya a ser que la liemos Se ilumina todo Mola Y ojo Mineral pálido Vale Vamos a guardar esto aquí Este punto aquí Vamos a ver dónde caeríamos Por caer Por eso de caer y tal Vale, por donde ya hemos estado, ¿no? Si no me equivoco, exacto Bueno Vamos a Vamos a reaparecer en el sitio de arriba A respawnear Y ahora vamos a ver ¿Qué pasa si hacemos esto? Vale, pues ya está Caemos en esta zona Que no sabíamos muy bien ¿Qué es lo que era? Estupendo Genial Pues ya está Ya está Ya está todo Perfectamente Hecho, ¿no? Aquí hemos ido ¿No hemos ido aquí? Ahora Esa es mi pregunta Ahora Aquí hemos ido Porque aquí sí hemos ido Pero aquí hemos ido Al final no lo sé Bueno, tenemos que bajar, ¿no? Pues venga Bajemos, pues Esto es obligatorio, ¿no? Pues ya está Si no me quito Stop Genial Muchas gracias Ahí está Sí, señor Muy bien Mapa actualizado Vamos a ver lo que es actualizado Y no Por aquí abajito No hemos ido Hemos ido por ahí arribita Y tal Y ya está todo bien Así que por ahí arriba Ostras, chaval Que había una planta de esas No la he visto, tío Ah, y además Ahí había Es que Claro Es que supuestamente Eso ya lo hemos visto entero Pero bueno Da igual De momento No nos interesa ¿Vale? Eso está clarísimo Así que lo que nos interesa Es bajar bastante Es bajar un montón Realmente Y tenemos ya casi 2000, ¿eh? De dinero O sea que igual Pero bueno Se baja rápido En minuto 47 Vale, vamos a poner una aquí Vale, vamos a poner una aquí Vale, de respawn Porque así nos podríamos ir a nuestra casita Tan tranquilamente Mierde Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Da igual Vale, ¿y ahora qué? Ahora a la derecha No Seguimos bajando Un poquito O más Muy bien Y muy bien Vale, la pregunta es ¿Tengo que llegar al bar? No Aquí a la derecha Ya podríamos ir Vale, pues vamos a continuar Mismo, ¿no? Total Amigo mío Aquí ya estuvimos Pero es más para la derecha Todavía Y creo que aquí Tiene que haber una zona En la Muy buena Pablo No tiene mucha vida Así que Ten cuidadito ¿Vale? Muy bien Lo de tener cuidadito Está Genial No hombre, no Bien Me interesa cargarme A este señor Porque así consigo Un poquito de energía Para restaurarme Pero aquí ya fuimos ¿Sí? Pero no podíamos ir A esa zona De ahí Cosa que ahora Sí podemos ir Por cierto Esto no es nada Y por ahí Tampoco Vale Por aquí antes No podíamos ir Creo Y esta zona Vamos a Vamos a curarnos Completamente Sí señor Aquí debería haber Un banco O algo ¿No? O no Igual no No lo sé No creo que haya Ningún boss ¿No? Vamos Que La energía Esa está Para esto Imagínate Que la gasto Tendrá de nuevo ¿No? Vale Vale Montículo Cristalizado Y estamos ¿Dónde estamos Ahora? Vale Estamos aquí Y llegaremos Igual llegamos Al claro De la esperanza Quizás ¿No? O a lo mejor Hay una recompensa Ah coño Que no había visto Esto Buenísima Pablo No Uy amigo He tenido Un poquillo De reflejo Diría yo No Pero que le he dado A X Es que el puto La Mejoraba Bastante Amigo Vale Y ahora le doy A X muy fuerte Y pasa lo que pasa No No hombre No No Joder 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 Vale No ¿Cuánto tenía De dinero Tío No lo sé No sé cuánto Tenía de dinero Joder Mapa actualizado Es un comiaso Ir hasta allí Ay señor 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 Ve a hacer atajo ¿Eh gente? Y ahora Pues Podemos Caer Por aquí Hacia el pozo Muy bien Pues No tengo nada De dinero Pero Pero Podemos hacer una cosa Ya que tengo huevos No Digo yo Es que Total Como tengo ¿No? Me sobran un poquillo Vale Esta ahí no me has asustado Mira Un huevo podrido Porque es que Primero No sé cuánto dinero Tengo Dos mil O sea Creo que es una cantidad Razonable Muy bien Pues ya está Eso Eso que me llevo yo Y el próximo vídeo Pues ya veremos Que hacemos Y a ver si En el próximo vídeo Me acuerdo De De estas cosas Hacia donde tengo que ir Que por cierto Me lo voy a apuntar Ya de paso Me lo puedo apuntar ¿No? Que yo sepa Porque tenemos Un nuevo Marcador Brillante Que es este Supuestamente ¿No? Que brilla O algo así No lo sé Pero nuestro objetivo Va a ser El siguiente ¿Dónde estaba? Por aquí estaba ¿No? Montículo cristalizado ¿Esto por qué estaba ahí puesto? Aquí ya no hay más nada ¿O qué? Nosotros Habíamos muerto aquí ¿No? Sí Habíamos muerto aquí O era aquí Parece que no hay muchas Cosas ¿Eh? De todas formas Pondré esto Por aquí Vale Así en plan A ver si me acuerdo Y me Y lo veo Y yo creo Que ya está Es que no hay muchos Más sitios ¿No? Me da a mí O sea Que el próximo Capítulo Tendríamos que ir A esta parte Tendríamos que ir Ya de paso A visitar Esta parte A lo mejor voy yo Fuera de cámaras O lo que sea Aunque no me gustaría La verdad Fuera de cámaras Y luego Tendríamos que ir También ya de paso Al coliseo De los insensatos Que tengo muchas ganas De ir Así que bueno Ya veremos Lo que hacemos primero Ya que tengo Esta cosa aquí Creo que sería lo suyo Irnos rápidamente A esta parte Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós No 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 No